Artista exclusivo de Informadísimas, Cristian Majolo. Bienvenido. Bueno, ahora sí, perdón, Cristian. Él que estaba nervioso y encima el micrófono que no andaba. Bueno, cosas que pasan. Contanos qué estás haciendo rapidito, porque te queremos escuchar. Yo sé que estás haciendo cosas, algunas que se pueden contar y otras que no. De todo hace. Pero las que no, no es nada malo, ¿eh? Es porque hay un contrato de exclusividad. Bien, bien, contento. Estoy acá en Tandil, primero que nada, porque vine a rodar ayer, a grabar. La verdad que muy contento porque con los chicos de Termopol Producciones, la productora de cine, me invitaron a formar parte de un elenco de actores que se está rodando una especie de serie que son capítulos como si fuesen cortometrajes de videos que son motivacionales, contrafondos sociales, para una productora de México, que es para un canal de México de Internet, que tiene millones y millones de seguidores y cosas, como todo, ¿no? En esta era digital, chicas, que ahora que tienen alcance de video, que en dos días lo vieron dos millones de personas y no sabés cómo. Ahí se te abre otro mercado y te quiero ver con Gael García Bernal. Y le iré a decir para allá a laburar, yo les había comentado algo a principio de año, hay cositas allá, así que nada, justo se da esto, vine a filmar, voy a venir a filmar cada 20 días, así que contento y agradecido. Bueno, nosotros podemos salir atrás del video motivacional, viste, que para motivar somos como mandadas a hacer. Sí, porque con la onda que tienen ustedes, o sea, levantan cualquier cosa, así que ya lo sé, tienen mucha buena energía. No sabemos todavía cuál es el video. Ambas sirven, ambas sirven. Así que nada, contento con eso y después rodando otras cositas, una peli, ahora estoy en una serie también, algo, una serie infantil, infanto-juvenil, que no puedo contar mucho más que eso. Ah, pero bueno, ¿cuántos proyectos, Cristian? Y la música que vino en un momento complicado, de pandemia, no podía salir, con tu novia, bueno, cineasta también, que te filmaba esos videitos. El primero recuerdo en tu casa y ahí en la plaza, saliendo, qué loco todo, ¿no? La verdad que sí. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Uno se pone a pensar y decir del año pasado, de abril, que por ejemplo sacamos la primera canción y hoy estamos en Chica Ju, agosto. Sí. ¿Cómo se ha pasado rápido esta pandemia? Se ha hecho eterna y se han pasado cosas que pareciera hubiesen sucedido. Todavía no terminó igual, ¿eh? No terminó, ¿no? Y que hubiesen sucedido hace cinco años y fue el año pasado, ¿viste? Sí, es verdad. Así que contento, con todo el progreso, ahora se vienen nuevas canciones, los videos, que video a video fuimos logrando una mejoría, siempre haciéndolo de manera independiente, pero bueno, terminamos grabando en Colombia, que nunca imaginamos. Qué lindo salió. Allá entra un amigo de visita. Escenarios hermosos. Y, Cristian, ¿cómo te trata esta cosa más musical? Porque, a ver, vos tenés que poner mucha energía a todo, estás con un montón de proyectos, pero a su vez tenés que pensar en las letras, estarás escribiendo, estarás tocando. A final. ¿Cómo hacés para compaginar todo? Nada. Yo lo toco como algo natural, uno le pone todo el amor del mundo, trata de rodearse de gente que lo pueda ayudar a potenciarse a uno. A pesar de estar haciendo este camino solista y de todo lo que conlleva lo musical, que es difusión, es composición, registro y hacer música, lo estoy haciendo solo, pero tengo dos patas fuertes, que es lo audiovisual, mi pareja, que bueno, es directora de cine, entonces ahí... ¿Y no? Que hoy no pudo venir, no pudo venir, porque está trabajando. Y Mauricio González, mi productor musical, que yo llego con la guitarra, la canción, la letra, ligo esta, la canción, y me ayuda a que la canción suene de otra manera en banda, que es lo lindo de los productores musicales cuando son músicos, cuando son tipos que saben. La tienes clara. Sí, sí, exactamente. Bueno, a ver, queremos... El primer tema que presentaste acá, que estábamos en esa pandemia, en esa restricción que te acordás... Que nos reenganchamos con esa canción, Baila conmigo, súper pegadiza. Baila conmigo. Baila conmigo, que estoy vestido como estoy ahora casi en Baila conmigo, con otro gym, pero la misma onda, así que si tienen el video ahí... Está lavada la ropa, ¿no? Todo lavadizo. Obvio, está lavada en un año y medio, lavé esta camisa de jean, pero después el look es similar. Bueno, le voy a cantar Baila conmigo, vamos a ver cómo se escucha, ¿qué sale esto, chicas? A ver, vale. A ver qué sale. ¿Podemos cantar? Sí. Obvio. De última le decimos al director que tenga el backup del videito. Que tenga el backup del videito ahí, y les cuento que ahora en el EP que saco a fin de mes, con cuatro canciones, va a haber una quinta canción de Bonustrac, que es esta canción en versión remix, bien bolichera, así que imagino que va a sonar ahí en tu local, en tu local, sé si ahí la van a pasar todo el tiempo. Por supuesto que vamos a pasar todas las músicas. Bueno, esta canción habla sobre la química, así que si en algún momento sintieron química con alguien y dijeron, qué flechazo, espero que les guste. Ah, sí. Qué vergüenza, vamos a ver qué sale. Dale. A ver. Baila conmigo hasta la madrugada, baila conmigo hasta el amanecer. Si eres de Colombia o de Canadá, eso no me interesa, todo me da igual, no importa si hablas chino o hablas alemán, dicen que no hay idioma para amar, a mí me vuelve loco de verdad, como tus ojos brillan al mirarme, ya sé. Vivamos un romance a lo francés. Y el otro lado. Baila conmigo hasta la madrugada, baila conmigo hasta el amanecer. Sueña conmigo hasta el amanecer. Quizás mañana yo te vuelva a ver Estoy seguro Oh, 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 oh Eso ahí con las palmas Yo muero por un beso tuyo Oh, 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 oh Yo muero por un beso tuyo Fugarse en auto como Bonnie and Clyde Sarpar en barco como Rosie Shark Sé tú mi Luisa Lange, yo Superman Vengo a la vuelta del mundo y a la par Me gustaría envejecer con vos Seamos protagonistas de este amor Tal vez sea fantasía o realidad Te amé a primera vista y sin pensar Baila conmigo hasta la madrugada Baila conmigo hasta el amanecer Sueña conmigo, te regreso a tu casa Quizás mañana yo te vuelva a ver Estoy seguro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yo muero por un beso tuyo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Te amé a primera vista Lo cerramos blusero para El Agus que anda por ahí Y no dudes Yo me paré Yo bailoteé acá ¡Qué maravilloso! Te puse todo Pensé que estaba en un recital Claro, un recital ¡Qué lindo! ¿Cuántas ganas, no? De ir a un recital ¿Cuántas hacen que nos van chicas? ¡Ay, por favor! Sí Bueno, bueno Si evento masivo, nada Bueno Podés cantar en el resto O en el multispacio Podemos armar un showcito Ni hablar Claro Podemos armar algo Bueno, y te van mandando saludos Gran saludo a Cristian Majol Estrella, rutilante Del glorioso barrio 25 de Mayo Mirá Ídolo de las chicas Dice el Conejo Olmedo ¡Qué grande! ¡Qué conejo! Por supuesto Por supuesto Dice Abrazo para Cristian Fuimos vecinos Siempre en nuestro corazón Cantás hermoso Dice Adriana Benétez Me muero, perdón Te mando una foto ahí Y la foto, mirá No, no te puedo creer ¿Es Majolo? No te puedo creer Ay, porque hoy nos presentamos todos Con fotos de niños Sí Y mirá qué divina Que mandó una foto ¿Vos sos el rubio que...? Yo soy el rubio Y el otro es mi amigo El Johnny Amigo de la infancia Que lamentablemente falleció De chiquitito Tuve un accidente familiar Pero mirá qué lindo Bueno, está con nosotros Un bellísimo recuerdo Me muero, me muero Me muero, me muero esa foto Esa foto de la malita que tengo en mi vida Golpe al corazón Me muero Cuando venís a Tandil Digo, más allá de estas cuestiones laborales Que te traen aquí al pago ¿Qué haces en la rutina? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Tengo una rutina Que es como bastante Un ritual Personal Que es Llego a la ciudad Y lo primero que hago Que llega a la hora que llegue Me voy al parque Subo al Castillo Morisco Ajá Y miro las ciudades de arriba De noche o de día Depende del horario que llegue Es bien Es como un ritual personal Que me hace bien ¿Viste? Como decir Estoy en mi ciudad natal Sí, sí Y después nada Visitar parientes Amigos La flía Tratar de estar con los viejos Disfrutarlos Porque esta pandemia Ha hecho que se compliquen Un poquito más las cosas Muy duro Y mucha preocupación De todos lados Y nada Y visitarlas a ustedes Y visitar Y visitar mucha gente Me retroalimento De la tranquilidad Que tiene mi ciudad Que es lo que uno añora Y que explana mucho Claro Totalmente Pero bueno Para todo esto Capital Es como que Viste Es necesario estar ahí Para poder Seguir trascendiendo En cosas también importantes Sí Gracias por la buena Onda de siempre Qué lindo Que canta Dice Cris Me encanta Un gran músico Qué divina Sumando fans ¿Cómo te encuentran? Voy anotando Para que los anoto Porque tengo pocos Los anoto ¿Estas canciones Cómo las encuentran? Estas canciones Las encuentran En mi Instagram Que me tienen que seguir Todos los que están Viendo ahora la nota En vivo Es de Cristian Majolo Oficial Me siguen ahí en Instagram Y se enteran De todo lo que hago Y las canciones Las escuchan en YouTube Pueden escuchar Mis videoclips Y las canciones Y en todas las plataformas Digitales Están en todos lados Y están acá En la radio En todos lados Están las canciones Así que Las tienen que escuchar Yo no quiero abusar Claro Yo te iba a decir Una vez que lo tenemos acá O si no que se quede Lo hacemos cantar En otro bloquecito Mientras hacemos el sorteo ¿Vos estás apurado Cristian? Estoy para ustedes Ay como lo quiero Se queda Estoy para ustedes Bueno Ya estamos llegando Casi al final del programa Pero nos guardamos Unos minutitos Abusamos de esto ya Claro Y nos encanta Que haya venido Cristian Dijimos Quedate Otro bloque más Para cantar más canciones Porque Viste es viernes Necesitamos alegría No le vamos a pedir Adelanto de nuevo material No Le vamos a pedir En privado Iba a quedar muy mal Lo que estoy diciendo En privado Le puedo compartir Adelanto de nuevo material No alegre Porque me matan No, no Por supuesto Y los temas La temática Wow Sí Agárrense La temática Muy linda La temática Situaciones de la vida En las que hemos tenido Casi todos Expuestos Seguramente Algunas de ellas Y muy lindas Tenemos muchos saludos Para Cristian La gente Bueno, viste Del barrio Exactamente Del barrio Mucha gente del barrio Mucha gente que está participando También por la picada Pero Yo no sé Si le vamos a pedir Otra tema Otra canción No sé No sé cuál ¿Cuál querés Otra? ¿Tenemos tiempo Una más? ¿Una más completa? Una más Completa Y no jorobamos más Hacemos copiloto Entonces Que es la última La última Que lanzamos El capítulo 4 Se llama perdón Y como decían las chicas Se vienen dos canciones nuevas Después estas dos Que es una Que les encantó La temática Que es el reencuentro con un ex O una ex Así que prepárense para esa Que es la que sacamos en un mes Qué lío armás Qué lío armás Y otra más Tengo abierta acá la letra Para ver si le podemos hacer los foros Ay, pará, pará Que yo la abro ¿Le podemos hacer los foros, Cristian? Me muero ¿De dónde sacaste la letra? ¿Y tú? ¿De dónde me sacaste? ¿Y te aparece? Pero te aparece la letra Ay, chicos Esperen Esperen Yo también quiero cantar Bueno Vos hacernos Tiranos un cabezazo Cuando entra el coro Dale Yo le estoy ¿Dónde está copiloto la letra? Ponés copiloto Cristian Majol Y te aparece la letra Así son tus compañeras Por lo menos Claro Bueno, dale Arranquemos Bueno, vamos con esa que nos encanta Ahí va Ahí va Cuántas tardes sin paz Cuántas noches desiertas Cuántos amaneceres Sin verte despertar ¿Se escucha? Sí Cuántas cenas vacías Y mates de a uno Cuántos juegos de mesa Sin dejarte ganar Si ya entendí Si ya entendí Ya aprendí Me equivoqué Y te fallé Vamos, chicas Me sigue No supe ser eso Que habías imaginado Perdóname Si fui muy cruel Ahora pide perdón Claro Nos confundieron los fantasmas del pasado Y estoy aquí Pidiéndote Volver a ser el copiloto de tu mano Lo vamos a pensar Como la primera vez Como la primera vez Te espero aquí Te espero aquí Me equivoqué Y te fallé Ah, me fallé No supe ser eso Lo que habías imaginado Perdóname Perdóname Si fui muy cruel Vamos, chicas Vamos, se puede Me confundieron los fantasmas del pasado Ahora se confundieron Y estoy aquí Y estoy aquí Pidiéndote Volver a ser el copiloto de tu mano Como la primera vez La, la, la 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo!